De tal manera me amó, que su vida no es cátimo. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por ti, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no es cátimo. Hasta el final, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, porque Él murió por mí. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Yo cantaré, porque Él me amó. Porque Él me amó, por su amor yo cantaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Caminaré, porque Él murió por mí, por su amor yo viviré, de su amor cantaré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí, le seguiré. Oh, 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 oh. Yo te seguiré, siempre. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, Señor. Oh, 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 oh. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Oh, 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 oh. Yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, Señor. Oh, 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 oh Mi amado, yo te seguiré, mi rey, yo te seguiré. Yo te seguiré, Señor, yo te seguiré, Señor, yo te seguiré. Amén. 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 Vivo en la esperanza de poderte ver Ni siquiera el sueño me hace decaer Sé que tu regreso pronto puede ser Vivo cada día esperándote Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreso es por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor Mi amado Señor Vivo cada día esperándote Tal como la novia al esposo espera Suficiente aceite mi lámpara lleva Mientras tanto trato de permanecer Atento a lo que dice tu palabra fiel Para nuestro encuentro listo estaré Vivo cada día esperándote Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreses por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor Mi amado Señor Vivo cada día esperándote Lleno de emoción Lleno de emoción mi corazón desea Lleno de emoción mi corazón desea El día en que regreses por tu amada iglesia Pronto cara a cara te podremos ver Pronto cara a cara te podremos ver Y tu corazón será correspondido Pues tú siempre has sido nuestro gran amor Mi amado Señor 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 Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Oh levanta tus manos y dízlo con todo tu ser Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Oh iglesia, díselo una y otra vez Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote Vivo cada día esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día esperándote En Mateo capítulo 25 De 9 al 13 habla acerca de las 10 vírgenes Cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas El pasaje cuenta que Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite juntamente Con sus vasijas Y tardando el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Pero a la medianoche Se escuchó un clamor Que decía Ahí viene el esposo Salid a recibirle Entonces todas las vírgenes Comenzaron a levantarse Y arreglar sus lámparas Y dice la Biblia Que las insensatas Comenzaron a pedir A las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Más las prudentes Les dijeron Mira para que no nos falte A ustedes Y no nos falte a nosotras Mejor vayan a los que venden Y compren aceite Para ustedes mismas Y dice la Biblia Que mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Diga conmigo Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Entonces vinieron Las otras vírgenes Yo quiero imaginarme Más de lo que dice Este pasaje Porque yo creo que De la impresión Al ver la escena De que ya nadie Estaba en el lugar Yo no sé Si se les cayó La vasija Con aceite De la mano De la impresión Yo no sé Si corrieron Hacia la puerta Tocando con toda su fuerza Diciendo Señor, Señor Ábrenos Ábrenos Señor Habíamos ido A buscar aceite Hemos llegado Y ya nadie Está en el lugar Ábrenos la puerta Y el Señor Les dice No os conozco Sabes Me llama mucho La atención Lo que el Señor Les dice Lo que el Esposo Les dice No os conozco Quizás en otras palabras Lo que el Esposo Les quería decir Es entiendo Lo que ustedes Me dicen Puedo sentir El golpe Que ustedes Dan en la puerta Desesperadas Para que yo Les abra Y puedan entrar A las bodas Pero saben Quisiera poder Ayudarlas Lo único Es que No reconozco Su voz No reconozco Sus voces Quisiera poder Ayudarlas Pero no reconozco Sus voces Yo me imagino Que el aceite Representa La comunión Y lo que Dios Hablaba En mi corazón Es Abel No todo aquel Que diga Señor, Señor Entrará conmigo A las bodas Solamente aquellos Que me amen Solamente aquellos Que tengan Su vasija Llena de aceite Solamente aquellos Que tengan Verdadera comunión Conmigo Así es que Abel Prepárate Llena tu vasija De aceite Y esa palabra Está para ti Y para mí En esta noche Levanta tus manos Oh iglesia Llena tu vasija De aceite Comienza a decirle Te esperamos Señor Oh Él quiere escuchar De su iglesia Un clamor De desesperación Que dice Te esperamos Esposo Oh Él anhela Una novia Que le espera Comienza a clamar A Él Diciendo Ven pronto Ven pronto Amado Mío Estoy enferma De amor Por ti Anhelo tu regreso Anhelo tu venida Lo que el mundo Me ofrece No me llama La atención Lo único Que deseo Es encontrarme Contigo Vivo cada día Esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día Esperándote Vivo cada día Esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día ¿Cuánto le anhelan En esta noche? Dígale una vez más A Él Vivo cada día Esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día Esperándote Vivo cada día Esperándote Mi amado Salvador Vivo cada día Esperándote Vivo cada día Esperándote Lleno de emoción Mi corazón Desea El día en que regreses Por tu amada Iglesia Pronto Cara a cara Te podremos ver Y tu corazón Será correspondir Pues tú siempre has sido Nuestro gran amor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Mi amado Amén. 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 En esta noche. Y abraza. A tu iglesia. Abraza a la novia. Levanta tus brazos y recibe el abrazo de él. Jamás nos negaría un abrazo. Pídeselo en esta noche dile abrázame. Amén. 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 Dile en tus propias palabras Vuelve pronto Te esperamos Jesús Vuelve pronto Vuelve pronto por tu iglesia No tardes Dios está Aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír Dios está Aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír Él me puede oír Dios Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír Dios está Él me puede oír Tan cierto que cuando le canto Tan cierto como el aire Él me puede oír Él me puede oír Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír Él me puede oír Tan cierto que cuando le canto Él me puede oír 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.